Sin vueltas, a crónica de una tarde anunciada, como todas las tardes, al filo de las 4. Bueno, me dicen 25,5 o 25,8, pero no sale de ahí, veremos, veremos, viste que... Se verá, es un patito nomás, es un patito nomás. O sea que para el presidente es un éxito rotundo, según lo que dijo hoy a la mañana. Exactamente, porque si no hubiera estado Toto Caputo, según él, el frente del Palacio de Hacienda, tendríamos 45. Piñazo, piñazo, exactamente, eso era lo que dijo Javier Milei, que pronosticaba un 45 de inflación. Él decía, si seguíamos como las primeras semanas, íbamos al camino un 45, con estas medidas de Toto Caputo, se llegó a 25,8, 25,5, no me parece un buen número, pero sí me parece que, bueno, habiendo una devaluación del 30% este mes, ¿o no vale? Absolutamente. Por lo tanto, es inferior a la devaluación, es una buena señal, veremos, veremos, viste como somos los periodistas que a veces queremos adelantar cosas que en realidad esto ya pasó, es lo de diciembre. Es lo de diciembre, digamos, vamos a tener en segunditos nomás el dato, por supuesto, de diciembre, que va a estar en torno a esos valores, pero también vamos a tener el dato anual. Este sí es una patada voladora al pecho, porque claramente lo que pasa es que te va a ratificar que vamos a tener por primera vez en 32 años, vamos a haber tenido, mejor dicho, un año inflacionario de tres dígitos. Esto hacía 32 años que no pasaba en la Argentina y esperemos que no vuelva a ocurrir este, porque ahí está la discusión, ¿no? Está bien, diciembre ya lo tenemos, no es punta a punta responsabilidad de este gobierno. No, no, cero. Para mí es responsabilidad cero. 20 días es cero. Bueno, hubo una devaluación de más del 100% en el medio que sí fue responsabilidad de este gobierno. Pero las tarifas estaban pisadas, estaba todo pisado, la economía estaba encorsetada. Estoy de acuerdo, Nacho, no te estoy discutiendo eso. No, no, yo tampoco discuto. Para mí, mi opinión es que la responsabilidad de este gobierno en la inflación es cero, cero. Lo quiero dejar en claro. No, bueno, ahí yo no coincido tanto porque sí devaluó más del 100% como una de las primeras medidas de gobierno y eso tuvo un traslado a precios que hizo que la segunda y la tercera semana de diciembre sean realmente de aceleración de precios, pero la última de diciembre, es decir, entre fiestas, se habría desacelerado. 25.5, bueno, acertamos. 25.5, 211.4, 211.4 en la interanual, es decir, el año. Bueno, dicho esto, es el primer dato con el que tiene que convivir el actual gobierno del INDEC. El próximo será absolutamente propio y esperemos que el año... Sí, sí, sí. No, yo la verdad que no creo que sea propio. Propio es una economía sana y esta no es una economía sana. Estamos en una situación en la que hasta hace dos minutos estábamos diciendo que pagábamos el gas menos que un paquete de cigarrillos, el que se pagaba el combustible mucho menos que una gaseosa. El litro de gaseosa costaba más caro que el litro de nafta, entonces yo no permitíme disentir y no... Pero sí, totalmente, de eso se trata. Yo no creo que sea todo de este gobierno, lo de enero, ni lo de febrero, ni lo de marzo, así que fuera este gobierno, fuera el gobierno de, no sé, de, supongamos que baja un plato volador un kirchnerista que no tuvo nada que ver con esta administración, cosa rara, y hubiera asumido como presidente, no sería su responsabilidad. Es una economía que estaba rota, no hay importaciones, 50 mil millones de dólares de deuda con los importadores, tarifas pisadas, precios cuidados a punta de pistola con empresarios obligándolos a poner precios. ¿Para qué? Para que después el INDEC midiera algo que no se conseguía en la góndola. Bueno, una infinidad de cosas. A mí me... está bueno este 25, no, es horrible, es horrible. Probablemente es de lo más feo que se haya visto en 30 años. Ahora, no es de este gobierno, y en lo sucesivo hasta que se acomoden los precios relativos, no va a haber... No se va a modificar tanto. La inercia va a ser esta, va a ser... ¿Qué va a ser? 25 el mes que viene. ¿Y va a ser de este gobierno? Y no, la verdad que no. Alimentos y bebidas volvió a estar por arriba de la media, pero casi 30%, pero de todos, estos me parece que son los datos que pueden poner cierta lucecita. De esperanza, porque todos los rubros que, 2, 4, 6, que estuvieron por arriba del promedio mensual, esta es una de las pocas veces en el año pasado que alimentos y bebidas, si bien está por arriba del promedio, es uno de los que menos estuvo, de los que menos subió por arriba. Con lo cual eso te marca una impronta, bueno, que quizás dé cierto alivio en enero y en febrero, ¿no? Los datos... Otro dato para destacar es que fueron puntuales, ¿no? Yo tenía... No, no, sí, porque... ¿Por qué? Y porque yo tenía mis dudas, ¿viste? Que hay de todo, ¿no? En la política hay de todo, hay maldades, avivadas, ¿no? Como es el primer, justamente, indicador que corresponde de su difusión a la gestión Mielea, y bueno, cualquier cosa puede ocurrir, se respetó el cronograma, me parece muy bien. Muy bien el señor Labaña, muy bien el señor Labaña, que ha mantenido una línea de trabajo, ¿no? 211.4, lo vamos a repetir, la inflación anual, la más alta de los últimos 32 años, una cosa increíble que lo naturalizamos, pero es una locura, una locura. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos... Estamos acá. Estamos acá, hay una evaluación que hace en el gobierno respecto a este número, cuando Mielea habló y dijo 25, porque evidentemente alguien le había dicho algo, alguna referencia tenía, la evaluación que hacen en el gobierno es que es un éxito, como dijo hoy el presidente Javier Mielea, que se haya podido contener, y también hablan de un fenómeno que vos contaste en este programa, Ale, que tiene que ver con las tres primeras semanas a un ritmo, que después de esa aceleración de los precios de los alimentos, tal vez un aumento desmedido de los comerciantes en gaseosas, en carne, que después los obligó a bajar el precio porque no le vendían un pedazo de carne a nadie, y por supuesto nadie consumía y bajó mucho el consumo, eso los obligó a bajar los precios. La última semana, no solamente que fue con tendencia, con una tendencia menor en el ritmo de inflación, sino que bajaron los precios, entonces tuvieron que reacomodar los números en el INDEC. Hay un cambio respecto a la expectativa de inflación de enero, Ale, en el gobierno habían dicho que primero Miele decía 30%, 35%, después algunos decían un poco más, pero decían que enero iba a ser peor que diciembre, ahora en el gobierno empiezan a decir, bueno, hay que ver, vamos a ver, tal vez se repite un mes como diciembre de 25%, es decir, si tenés que cerrar un contrato, y bueno, y esto al que escuche que se ponga el sallo, pensá que en enero ya es 25%, es decir, si lo cerrás en febrero te van a cobrar 25% más, ¿entendés? Claro. Entonces apurate y cerrá, porque si no, perdiste. Así que efectivamente hay una percepción en el gobierno que va a ser similar, de 25%, tal vez de 30%, pero no va a ser de 50% como en algún momento se evaluó. Se evaluó, efectivamente, sobre todo porque los números que están llegando de las primeras mediciones de las consultoras privadas del ritmo de enero marca esto que vos muy bien señalás y que el gobierno está mirando atentamente, que es que, a ver, las uvas en alimentos, por ejemplo, venían hasta diciembre por semana cercanas al 30%, por semana en alimentos. En enero eso bajó al 4% semanal, que es una barbaridad también, yo no te digo que no, pero a ver, de 30% semanal en aumentos promedios en los alimentos pasar a un promedio semanal de 4, casi 5, bueno, hay una desaceleración por esto que muy bien marcaba Nacho que muchos se pasaron de rosca, se sobregiraron, sobreactuaron, como siempre pasó tantas veces en la Argentina, y se encontraron con que tuvieron que tirar mercadería porque no la pudieron vender. Ahora, ¿qué país devastado deja el paso del kirchnerismo, no? O sea, en todo. Desconozco si son los números que, pero esta sensación, ¿no? De pasas este huracán y tenés que, cuando pasa un huracán, queda todo destruido. Recoger las piezas. Claro, es como, ¿vieron lo que pasó en Bahía Blanca? Que se vino todo abajo y había que empezar de a poco, no tiene relación. Pero digo, esta cosa de, uno no lo registra hasta que se enfrenta a estas realidades. Hasta que lo ves. Seguramente todo el kirchnerismo va a salir a decir que esto es lo peor que pudo haber pasado y van a aparecer esas voces, ¿no? No, que tienen que estar escondidos después de lo que hicieron con la economía. No, pero tienen que esconderse. Hicieron un desastre en la campaña. Rebolearon plata a costa de una irresponsabilidad brutal. El plan Platita. El pacto con la CGT, que hoy se queja, y con los gobernadores por el tema de ganancias, que ahora los gobernadores están llorando porque les devuelvan ganancias. Todo esto es producto de eso, de eso que hicieron en septiembre, octubre. Lo dijo hasta el fondo. Si lo dijo hasta el fondo, que a Massa le aprobó todo, imagínate. Totalmente de acuerdo. Sí, Maru. No digo que el que se sumó. No sé si lo pudieron ver a estas críticas al gobierno antes de conocerse la inflación. ¿Quién? El índice. Se los traigo porque es un cineasta. A ver, a ver. Es el señor Adolfo Aristarain, que dijo... ¿Qué dijo? Hay que ganar la calle hasta que caiga el gobierno. Ah, bueno. Un debo que tal. El director de Un Lugar en el Mundo, Tiempo de Revanchas, películas excelentes. Ah, mirá. Martín H. Mirá. Pero bueno, en una entrevista con... Creo que fue publicada en Página 12, pero me parece que es de Telam. Mirá. No quiero esto por las dudas. Dijo que los votantes de Javier Milley y Mauricio Macri los calificó como imbéciles, ignorantes y zombies. Bueno. Se ve que tal vez estuvo en contacto con las fuerzas más allá. Mirá, claro que son zombies. Gracias a un grupo lamentable de numerosos zombies ignorantes que una vez votó a Macri y ahora a su bufón Milley y a toda la banda de rufianes que los acompaña... Claro, qué tristeza me da en esas declaraciones, ¿verdad? Se entregó el gobierno a una banda organizada... Porque es no respetar al otro, ¿no? Lo digo... Y es robar... Bueno, y esto de llamar hasta que caiga el gobierno, la verdad que... Sí, por favor. A mí me da risa cuando hablan de nazi, de golpista, de dictadura, con una liviandad de términos que reflejan momentos tan duros en distintos momentos de la historia. Es decir, chicos, utilicemos cuando va cada palabra, ¿no? Es grave. Es la concepción del mundo que tiene un sector de... Digo un sector, no digo todo. Un sector de ese espacio político respecto a la anulación del otro. Vos pensás distinto. Votás a otro, sos parte de lo peor. Exacto, sos parte de lo peor. No podés tener convicciones y no podés aborrecer prácticas que impulsen el espacio político que ellos representan. Es decir, vos no podés estar de acuerdo con que te pongan una pistola en la mesa a un empresario para obligarlo a bajar precios, que lo persigan con la FIB, que lo persigan con los servicios de inteligencia. Que revolen carpetazos, que lo persigan con la justicia, que le hagan loafer. Durante el gobierno de Alberto Fernández se hizo loafer. ¿Cómo era el loafer? El loafer era, tal como lo define Cristina Kirchner, que ella se dice víctima al loafer. Era, le inventaban, ya pasó con lo del espionaje que se está revelando respecto a Zanqueta. Era un espía, publicaba en un portalito, ese portalito era levantado por periodistas. Esos periodistas en cadena nacional decían cosas sobre esa causa. Entonces un fiscal actuaba, el fiscal ese señalaba a opositores o a personas que eran contrarias a la visión política del gobierno kirchnerista y del gobierno de Alberto Fernández. Y después llevan tres años, algunas causas llevan dos años, dos años colgadas de una causa con sus derivaciones. La restricción para salir del país en muchos casos, sometidos a un escarmio público. Bueno, se hizo loafer y es así, es la anulación del otro maru. Sí, sí. El que piensa distinto, afuera. ¡Afuera! ¡Vamos al crónico de una tarde en Rulleda! ¡Arrancamos con todo! ¡Arrancamos con todo! ¡Con todo, Donales! ¡Hasta mañana!